Música Se agarra el mango y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Está rico, ¿no? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Ay, qué rico, ¿no? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Está guapa, genial, ¿no? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, estoy como mango Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Estoy bien rico, ¿no? ¡No! Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pela el mango, se chupa el mango y el cuerpo relajado, 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 y el cuerpo relajado, 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 está rico, ¿no? ¡Sí! Ya ven, diga mango ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pela el mango, se chupa el mango, se cansa el mango Yo soy un mango, parezco mango y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Y el cuerpo, relajado, 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 relajado Todos somos mangos, ¿no? ¡Sí! 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 ¡Sí!